hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tuit con el cual vas a poder estar emulando la pantalla de bloqueo de ios 16 en ios 15 lo primero que tienes que hacer es estar ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia en este caso puede ser sal y al igual que silio y esta demostración la haremos concilio una vez que hayamos ingresado esperamos a que termine de cargar y en la parte inferior donde aparecen allí las fuentes tocamos arriba a la derecha en el signo más y acá tenemos que estar escribiendo el nombre de la repo que es java punto app una vez que lo hayas hecho presionamos allí en añadir fuente y esperamos a que termine de cargar luego vamos a ir abajo a la derecha en el buscador y vamos a estar buscando el nombre del tweet que es a y m en el día en el cual se está grabando este vídeo va en la versión 1.1 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es simplemente mucho mejor para ti lo bueno de este tweet que es absolutamente gratuito y no importa si es que tú lo vas a probar en un dispositivo que tiene face id o touch id va a funcionar sin ningún tipo de problema vas a hacer modificaciones en la fecha en la hora en los widgets las posiciones de estos elementos la alineación los colores en el tipo de fuente y muchísimo más así que ahora simplemente presionamos allí en el botón de obtener y se va a estar habilitando este banner donde van a aparecer todos estos otros paquetes no te preocupes esto es normal para el funcionamiento del tweak así que tocamos allí en el botón de confirmar y esperamos a que la descarga e instalación de estos paquetes finalice luego se habilita y el botón de listo y para asegurarnos que todo salga bien vamos a venir ahora a la aplicación de china a 15 la vamos a estar abriendo y tocamos arriba en el botón de l de restart para hacer un reinicio profundo y rápido y ya cuando hayamos vuelto papá y lo vas a ver ya está funcionando sin ningún tipo de problema fíjate nada más como luce acá la fecha la hora los widgets que han aparecido ahora en la pantalla de bloqueo lo que te voy a mostrar a continuación son los ajustes de este tweak para esto vamos a venir acá al icono de las configuraciones y vamos a estar bajando para poder encontrarlos y ahí lo vamos a tener la primera opción que tenemos acá es para tener desactivado o activado el tweak recuerda para que estos cambios se apliquen tienes que estar tocando arriba a la derecha allí en el botón de resping vamos a ingresar ahora el primer menú al del tiempo la hora desde acá tú puedes estar ocultando o mostrando lo que es la hora en la pantalla de bloqueo te muestra cada los distintos tipos de formatos que tú puedes estar añadiendo en este sector inicial puedes alinear la hora a la izquierda a la derecha o en el centro respecto al color de la hora tú puedes estar eligiendo lo en este sector con esta tremenda paleta de opciones que te ofrece este tweak y también puedes estar escogiendo que tome el color del fondo o el color primario o el secundario de tu sistema operativo si es que bajamos ahora al menú acá el de la letra te muestra los diferentes estilos el que apareció primero es el rey también puedes escoger entre el stencil uno redondeado que se ve allí en negrita o el custom que va a venir a ser la gran galería de opciones de tipografías que te ofrece este tweak fíjate nada más es cosa que te pongas a explorar escoja la que a ti más te gusta y una vez que la hayas encontrado ya simplemente estás listo luego desde acá también puedes estar modificando el tamaño de la letra tiene por defecto allí el 90 pero también tú lo puedes estar cambiando al que desees y también puedes estar modificando la posición para que quede más arriba o abajo o más a la derecha o a la izquierda y una vez que ya tengas esto decidido vamos a retroceder vamos a venir ahora a las opciones de la fecha y acá ya hay algunas cosas que se parecen bastante al menú anterior como por ejemplo estar cambiando el formato de la fecha estar quitándola o añadiendo la pantalla de bloqueo la alineación para que esté a la izquierda a la derecha o en el centro y respecto al estilo que le das allá al momento que te indica la fecha o estar allí en el súper índice en el sub índice puede estar allí con letras mayúsculas o simplemente con ninguno también puedes estar escogiendo acá en el modo al cual te va a estar mostrando la fecha si es que quieres que aparezca ahí con la temperatura con la condición o simplemente fecha y condición con la localización que esté alternando cierto con las opciones anteriores o con la alarma una vez que te hayas decidido o si quieres solamente la fecha ahí tú tienes que simplemente ahora estar escogiéndolo respecto también allí al calendario puedes escoger allí el hebreo el chino el islámico o el budista también desde acá puedes estar cambiando el formato de todo lo que es el año y si es que seguimos bajando ahora encontramos las opciones de color ahora lo primero que podemos encontrar acá respecto a la fecha es que tome la tonalidad del fondo el color primario el sistema operativo o el secundario o que tú estés escogiendo allí el color que desees también puede estar quitando o añadiendo el color solamente para el icono del clima y puedes estar activando o desactivando el tipo de letra que también quieres que aparezca al momento que te está entregando esta información esa galería la vimos allí hace un rato y también pueden modificar acá el tamaño en el cual tú quieres que esté apareciendo allí la letra y respecto a la posición al igual que lo vimos recién lo puedes estar colocando más arriba o más abajo o a la derecha o a la izquierda una vez que tenga ya decidida cada una de estas opciones vamos a venir acá a la parte de los widgets desde que tú puedes estar desactivando o activando que se vean los widgets en la pantalla de bloqueo si es que tienes un dispositivo que tiene touch id tienes que estar activando esta opción y si tu equipo tiene face id y simplemente tienes que tenerla allí apagada ahora este tweet ya trae predeterminados algunos widgets que tú vas a encontrar en la pantalla de bloqueo lo primero que te muestra acá es respecto al clima lo más alto o lo más bajo puedes decirle que te entrega la información como un círculo o como una lista también está acá el widget que te va a indicar el amanecer el atardecer o la alarma tú tienes que escoger acá cuál es la opción que tú quieres yo voy a dejar la alarma y habilitada y también hay un widget de la batería si quieres que te lo entregue ahí con el icono del teléfono o que te muestre el número del porcentaje si es que bajamos ahora vamos a tener las opciones de color para estos widgets que puede tomar o el del sistema o el del fondo el primario secundario o que tú le estés indicando un color con toda esta paleta de opciones que estás viendo acá en pantalla una vez que lo hayas decidido también puedes colocar acá el color de la etiqueta que se va a estar viendo todos los widgets y vas a tener las mismas opciones que veíamos allí hace un rato y desde acá tú puedes estar cambiando la primera opción el tamaño de todo lo que son los widgets colocarlos más arriba o más abajo o a la derecha o a la izquierda y si es que retrocedemos este tweet también aparece acá la opción de otros y si es que ingresamos acá podemos estar acá quitando o activando las sombras que pueden tener cada uno de los textos y elementos que aparecen allí en la pantalla de bloqueo puedes estar acá con lo eligiendo el color de la sombra y también puedes estar cambiando todo lo que es el texto de el deslizar para abrir el dispositivo tú puedes estar escogiendo el que quieras yo voy a estar acá colocando el nombre del canal está la libertad que nos da el jailbreak cierto de estar escogiendo lo que tú deseas simplemente luego ahora personas aquí en el botón de save para guardar los cambios y respecto al texto de que no hay nuevas notificaciones también acá tú puedes estar modificando esa opción luego simplemente presionamos en el botón de guardar y ya está listo también tú puedes estar colocando más abajo o más arriba las notificaciones allí en la pantalla de bloqueo también puedes sacar ocultar todo lo que es la animación cuando conectas el dispositivo y no quieres que te aparezca que la batería está cargando lo puedes quitar también puedes eliminar el icono de la linterna en la pantalla de bloqueo y también el icono de la cámara en la pantalla de bloqueo si es que retrocedemos y si quieres estar reseteando todo para que el tweet cargue tal cual lo instalaste la primera vez también tienes acá la opción del reset en este caso no lo voy a hacer sino que voy a aplicar los cambios con el resping para ver cómo quedó y papá aún ahí lo vamos a tener mira bajo el texto de lizar para desbloquear los mismos de las notificaciones ya lo hemos modificado todo y obviamente se ha lucido en esta oportunidad el creador de este tweet el cual puedes estar encontrando acá en los mismos créditos de su creación ahí lo puedes encontrar es a limaulana te recomiendo que le esté siguiendo con la campana de notificaciones activada para que estés al tanto de las últimas actualizaciones de su tweet y tal como coloca él allí en los ajustes de aim también está la opción acá de estar donando si quieres estar allí valorando todo el esfuerzo que él ha realizado para que podamos estar emulando la pantalla de bloqueo de ellos 16 en ellos 15 y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao Gracias por ver el video.